¿Cuál es el objetivo de ganar el siguiente partido? En casa es fuerte, que es un equipo que es muy similar al nuestro, hace cosas muy similares en lo que se refiere al juego y un equipo que a mí me gusta mucho. La misma sobrecarga es la que ha impedido que pueda estar mañana, pero esperamos que evolucione bien y esperábamos en ese momento que para mañana pudiese estar, pero sus sensaciones no son buenas y al final, aunque las pruebas no indican, no se ven lesión, los doctores no ven lesión, pero sí que es cierto que el jugador no tiene buena sensación y al final lo que prima son las sensaciones del jugador. Bueno, Clem evoluciona bien, de hecho las pruebas diagnósticas dicen que van muy bien, pero ahora tiene que entrar en el proceso de redactación, donde el redactador junto con nosotros iremos viendo un poco la evolución hasta el proceso de jugar, pero tenemos que ir viendo cómo evoluciona. La zona es un solio, los campos ahora están como están y hay que tener cuidado porque la zona es una zona difícil y donde tienes buena sensación, pero se puede relesionar, no sé cómo se dice, recaer, sí, puede recaer. Entonces hay que tener cuidado y los partidos al final te deparan situaciones que son imprevisibles o a veces difíciles de prever y creo que lo que pasó en la primera jornada, en la previa, pues tampoco lo pensaba. El fútbol tiene esas cosas, entonces nosotros lo que queremos es hacer un buen partido, un partido que sabemos que va a tener muchísima dificultad, donde vamos a enfrentarnos contra, para mí, uno de los mejores equipos de la categoría, en su casa, donde Ipurua es siempre un estadio muy difícil de conseguir puntos y nosotros tenemos que ir con la intensidad máxima, con el esfuerzo máximo, siendo un equipo solidario, intenso y luego que tengamos claro el partido que creo que lo tenemos, el partido que tenemos que jugar y a partir de ahí intentar estar, ganar o estar lo más cerca posible de ganar, que es lo que siempre pretendemos. Nosotros paramos poco, nuestra actividad es cuando estamos trabajando 365 días al año y evidentemente que descansas porque te vas a tu casa, dejas de ver las mismas caras que ves todos los días, pero aprovechas el tiempo para hacer cosas y hicimos un análisis profundo de lo que hicimos en la primera vuelta, cosas a mejorar y aspectos a reforzar que estamos haciendo bien, entonces hemos aprovechado el tiempo y hemos sacado conclusiones para intentar seguir avanzando, todavía queda muchísimo por recorrer y lo más importante.